Hola, en este video te muestro como conectar columna JBL Church 6 a un dispositivo Android Pues bueno, lo primero que tienes que hacerlo es obviamente acceder a la aplicación de ajustes Después de eso entramos en apartado Bluetooth y aquí vamos a emparejar un nuevo dispositivo Ahora lo que tienes que hacerlo es enfender tu columna, como hacerla? Lo que tienes que hacerlo es simplemente presionar este botón Bueno, presionamos, si bien yo he apagado, pero vamos a enfenderla Y bueno, después de eso lo que tienes que hacerlo es presionar una vez el botón de Bluetooth Que se encuentra aquí más a derecha de mi parte Y ahora lo que tienes que hacerlo es encontrar tus JBL Church 3 en dispositivos disponibles Y simplemente pulsar para conectarla Aquí pulsamos en parajar Y sin ningún problema, como es que tenemos conectado nuestra columna a nuestro Android Y ya podéis usarla Y bueno, si os gustó el video, deja un me gusta También no olvides suscribirte al canal Hasta luego ¡Suscríbete al canal!